Música Bridgie ya tiene su mango Relajado, relajado, relajado Su mango Relajado, relajado, relajado Qué bueno que salió Mariana este domingo, ¿verdad? Salió Mariana, regresa Mario y a Laguz De la casa de la Buena y lo han sacado Bridgitos, come mango, relajado, relajado Hubiera estado padre que no sacaran a Shanik, ¿no? Salió Mariana, regresa Mario, que falso el cian Y a Laguz, de la casa de la Buena y lo han sacado Bridgitos, come mango, relajado, relajado ¿A poco está en la casa Sabine Musié? Salió Mariana, regresa Mario, que falso el cian Ricardo Funado y a Laguz De la casa de la Buena y lo han sacado Bridgitos, come mango, relajado, relajado ¿Es buena gente el Adrián Marcelo? No Salió Mariana, regresa Mario, que falso el cian Ricardo Funado, X con gomita y a Laguz De la casa de la Buena y lo han sacado Bridgitos, come mango, relajado, relajado Todos somos Team Mar, ¿no? ¡Sí! ¿Quién cree que va a ganar la casa de los famosos? Yo digo que Bridgit es la que gana Yo digo que Arat Yo digo que Gala O Machito Mi novia Gala No, 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 yo digo que Machito No, yo digo que va a ganar Bridgit O el mango de Bridgit Arat Realmente la que va a ganar es Karime Ay mamita